Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a dibujar a Deku de Boku no Hero. Primero haremos el boceto guía con un lápiz suave, un círculo y dos líneas cruzadas para la cabeza. Empecemos haciendo círculos para los ojos debajo de la línea guía. Guiándonos del boceto hacemos la nariz y boca. Ahora dibujemos varios mechones de cabello alrededor del rostro. ¡Gracias! ¡Gracias! Algunas líneas para el cuello de la ropa. ¡Gracias! Por último y con cuidado borraremos las líneas guías. Y listo, buen trabajo amigos hemos dibujado a Izuku Midoriya. Ahora comencemos a pintarlo. Espero les haya gustado el vídeo, no se olviden suscribirse, hasta la próxima.